Xochitl, a ver. ¡Venga! Queremos empezar contigo ya, de lleno. ¿Tú quieres o no quieres ser jefa de gobierno en el 2024? Voy a ser la próxima jefa de gobierno de Ciudad de México. Decretando. Hay dos tipos de gente. La gente de segunda que se junta con gente de tercera, para que no sepan que es de segunda. Y la gente de primera se debe de juntar con gente de primera. Yo creo que Claudia se voló demasiado rápido con querer ser presidenta. Y hoy está más preocupada por ganarle a Marcelo que por gobernar la ciudad. Y eso es lo que me parece incorrecto. Yo difícilmente soy una senadora que solo madrea. Soy una senadora que siempre propone. Que siempre propone cómo sí y no solo cómo no. Pero para mí, muy superior al tema de partidos, es cómo resolver los problemas de las personas. ¿Cómo resolver los problemas de los pueblos indígenas? ¿Cómo resolver los problemas de la ciudad? A mí es lo que me gusta. Y pues ya he dicho que hay tres requisitos para estar conmigo. Joven, adulto, mujer. No ser ratero, no ser huevón y no ser pendejo. ¡Bravo! Todos los problemas de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.